¿Qué es el Ejército y la Policía? Esta tarea, eso nos va a permitir a nosotros tomar mayor control del tráfico de transporte, porque resulta que el transporte internacional de carga está sirviendo para que entren más casos, ¿no es cierto?, desde Santa Cruz y Cochabamba hacia Yacuiba. Ya sacaron las leylos del gobierno municipal, me pareció muy bien, hay que cerrar las fronteras y hay que cuidar Yacuiba, muy bien. Y la Fuerza Armada, el comandante de la 3ª División ya tiene la instrucción, ya recibió el instructivo, la norma edil, y por lo tanto vamos a apoyar la moción. Creo que acá no hay casos y es porque la gente se ha estado cuidando, he visto disciplina, orden, conciencia. Entonces no podemos permitir que ni los de adentro ni los de afuera nos perjudiquen.